En este video vamos a hablar acerca del K500 Pro, el nuevo miembro de la familia MacNike de la línea K500 que cuenta obviamente con un layout prácticamente 100% con teclado numérico, cuenta con este marco para las teclas bastante bonito obviamente los efectos RGB de toda la vida de este estilo de teclados, tres modos de conexión, Bluetooth, USB y USB inalámbrico además de que cuenta con toda la línea de las teclas de función además de la tecla Ñ incluida la verdad es que me parece que de toda la familia de los K500 puede ser probablemente el más cómodo en cuanto a tamaño, rendimiento, prestaciones y obviamente se adapta muy bien para jugar sin mencionar que es muy muy elegante a la vista y la verdad me gusta bastante así que si te interesa saber un poquito más acerca del K500 Pro de la marca MacNike quédate el resto de este video y vamos a empezar como es costumbre con el unboxing que la verdad es bastante tradicional tenemos ambas herramientas para cambiar tanto switches como teclas además de dos reemplazos de los switches que ya los estaremos escuchando y revisando y les daré mi opinión al respecto tenemos un cable USB-A o USB-C y aquí tenemos ya como tal el teclado y mi primera impresión fue igual que con sus antecesores un teclado relación calidad-precio que pues te está entregando lo que te está diciendo la verdad muy cómodo para jugar tiene diferentes modos de inclinación la verdad es que yo lo utilizo sin ninguna inclinación porque ya me parece bastante robusto entonces ya dependerá mucho del gusto de cada quien tenemos obviamente el transmisor USB por la parte de abajo y el selector de conexión por la parte posterior del teclado lo cual personalmente me gustó muchísimo sobre todo para cambiar de computadoras ya que yo utilizo WPC entonces joya si utilizas WPC este teclado llevo los últimos días utilizándolo tanto para jugar como para editar los videos o trabajar o hacer mis tareas del día a día y la verdad es que se comporta genial está un poquito escéptico por el tema del tamaño porque es prácticamente un teclado 98% 100% pero como pueden darse cuenta la verdad aquí ahorita que estoy jugando con este teclado no me estorba en lo más mínimo obviamente es un poquito más grande lo que yo estoy acostumbrado o lo que a mí personalmente me gusta pero si tú eres afín a este tipo de tamaño de teclados la verdad es que te va a resultar pues sumamente cómodo sobre los interruptores tenemos un tipo de interruptor hot swap que quiere decir que la estabilidad durabilidad y conectividad de los interruptores son significativamente mejores y compatibles con la mayoría de los que tienen 3 o 5 pines en el mercado la marca del interruptor es Otemu y la durabilidad es de más de 50 millones de pulsaciones y en este teclado hay dos opciones de switches que serían los GR Silver Switch que es justamente el modelo que me llegó o los GR Brown Switch que son switches táctiles a diferencia de estos que son lineales pero ¿qué les parece si les dejo una pequeña muestra ASMR de cómo suenan estos switches en este teclado? y en líneas generales la verdad el teclado me parece bastante correcto sobre todo por el precio que ahorita lo estaremos checando pero la verdad siento que simplemente es una mejora de lo que ya habíamos visto en anteriores ocasiones sin dejar de lado el hecho de que cuenta obviamente con tecla ñ lo cual para la gente de latinoamérica puede ser súper importante el teclado tiene un precio de 1112 pesos alrededor de unos 50 dólares más o menos y la verdad siento que es un precio bastante acorde a pues el tipo de teclado que es obviamente no es gama alta pero tampoco es gama súper baja me parece que está ahí oscilando en la gama media pero en fin este fue el review del k500 pro un teclado prácticamente 100% de la marca marca nike que cuenta con todas las prestaciones que puedes estar esperando de un teclado gamer para jugar o trabajar la verdad es que es una excelente opción y te voy a dejar el link en la descripción por si te interesa si te gustó este vídeo recuerda que le puedes dejar like te puedes suscribir al canal activando la campanita para que te viese cada vez que yo suba un nuevo review de algún producto que te pueda llegar a interesar y no olvides seguirme en todas mis redes sociales me encuentras como urbic para que pues estés al pendiente de todo el contenido que tengo para ustedes en mis diferentes plataformas muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y nos vemos en el siguiente cuídense mucho nos vemos bye y